Se jugaba en la vida. Estos cinco jóvenes fueron víctimas de un robo al paso. Juntos iban caminando con normalidad por esta avenida, cuando de pronto, de este auto que simula ser un taxi, descienden dos sujetos, cada uno con un arma de fuego. Los encañonan, hacen que se arrodillen y les quitan los teléfonos celulares, además de billeteras. Nadie pudo hacer nada. Un robo que duró tan solo 34 segundos. En la noche, por ejemplo, no hay mucha iluminación. Es casi oscuro, no se nota tanto. O sea, es peligroso. Es peligroso, en la noche sí es recontra peligroso. Y de ahí para allá, pues los pantanos aún peor todavía. Claro, unos robaron acá también a partir de las cuatro o cinco, creo, si no me equivoco, cuando salieron los de la empresa. Entonces, es casi frecuente eso. Y la gran mayoría, digamos, son los trabajadores, ¿no? Son los trabajadores de acá, de las empresas que hay acá, con lindantes. Se trata de una zona de fábricas. Este es el lugar exacto donde estos cinco jóvenes fueron asaltados fuertemente armados por estos dos sujetos que llegaron a bordo de este vehículo, simulando ser un taxi. Pero según los vecinos, esta no sería la primera vez que se les ve por la zona. Sí, acá es peligroso. ¿Y vienen en qué? ¿En moto, en carro? En carro, así, este... Se aparenta como taxi, ¿no? Poniendo su... Ya, su cartel. Ajá. Y esa es la modalidad, digamos, se aparenta ser un taxi. Sí, también, a veces viene moto lineal, así. Las cámaras de seguridad probablemente sigan registrando los robos que ocurren en este lugar de Chorrillos, pues la avenida San Marcos deberá de ser reforzada con el sistema de vigilancia municipal y policial.